La hija de Rocío Jurado tiene muchos motivos para agradecer al final de este año este 2021 fue el año de la transformación indiscutible de Rocío Carrasco, tras contar su verdad se ha librado de muchos cuestionamientos públicos, inclusive logró que muchas mujeres empatizaran con ella, y al día de hoy es una de las referentes más importantes en darle voz a una problemática social. Con el último homenaje realizado por la fábrica de la tele, que fue dirigido por David Valleperas, la esposa de Fidel Albiac tuvo la oportunidad de celebrarlo lejos del plató de televisión.Para festejar tan importante éxito, la hija de Rocío Jurado ha salido a cenar con su compañero de vida a un restaurante en Madrid acompañado de varios amigos entre los que incluye en director de Sálvame, quien además es uno de sus más incógnitas de cambios que ha afrontado la presentadora desde el pasado mes de marzo. Muy sonrientes y compartiendo algunas confidencias se les veía a lo lejos a Rocío Carrasco, David Valleperas y Fidel Albiac en el área al área libre del local donde estaban compartiendo. Es indiscutible que estos últimos meses han hecho una piña, su buena relación es evidente y es más que notable que se llevan a la perfección en el terral. Carlota corredera al nido de la mano de la heredera de la más grande y su esposo, es unos convulsos meses donde logró limpiar su imagen que desde hacía años venía cuestionada por muchos de los comentarios que Antonio David Flores ejercía en su contra, si bien todo en su vida no está a la perfección, los cambios positivos han sido notables, y se puede ver una más liberada y más feliz. Al concluir la velada con David coincidió con los reporteros que ahora no le pierden pista en cada ocasión que sale, y como ha sido notable estos últimos meses en la relación de la prensa con ella, decidió responder algunas preguntas. Muy tranquila y con una sonrisa que se evidenció detrás de la mascarilla habló sobre sus deseos para el 2022, y además respondió a las palabras de agradecimiento. Gracias por ver el video.